Me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Y mire cómo te reconoce el martero Desde tus ojos sigues Pues eso lo pones Sigue siendo un poco rato de escuchar a Zidane cantar en español Y también, pues como dice aquí en la canción, pues con un poquito de perreo Pero sigue molando mucho G, Badrín y el Zidane se llama Zidane Ayer ya comenté el fiestón que tiene J Balvin en julio En Ibiza, amigos que van a estar al tono con él Como Seth de la Neto, Mike Tavos, entre otros Además, evidentemente, del propio J Balvin Qué locura En nada, dos giratas muy, muy esperadas que lleguen a España En nada, ya regalamos 1.500 euros cada día Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Gustavo ¿Y has escuchado la pista? Pues sí, lo he escuchado Te vamos a dar tres opciones y tendrás que elegir una Atención, las opciones son estas Torre Intel, Torre del Oro o Torre de Pisa Tiempo Torre de Pisa Torre de Pisa Atención, tercera opción Torre de Pisa Esco, 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 esco Esco, 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 esco Se escucha cada mañana, anda ya Con 1.500 euros gracias a Fuera del Mercado Y tema de Radio Anda ya Con Dan Moreno y Gallo Y Cristina Oscar El Borrillo y Soul Líder de la Radio Musical Cuando un seguro te promete un precio muy bajo Por asegurar tu casa o tu coche No me atrasaría si fuese para este coche O para una casita de muñecas Para tu casa y tu coche Elige a XA Elige en quien confiar Y disfruta de un seguro de calidad Por menos de lo que imaginas Elige a XA Visítanos en uno de nuestros 7000 puntos de venta O entra en XA.es Sus éxitos iluminaron todas las pistas de baile Hicieron de cada canción el foco de todas las miradas Se convirtieron en las estrellas de Europa Vuelve a Bar La banda que redefinió la música pop El país y los 40 clásicos que traen la discografía completa del mítico grupo